Si la vida tiene destinado para ti un camino lleno de amarguras y dolor No te sientas triste tú lo puedes combatir con el amor El amor no solo está en el hombre y la mujer hay mil cosas bellas que también puedes querer Un jardín de rosas o el brillar de las estrellas es amor Si no hay unos brazos que te quieran dar calor tú con el del sol muy bien los puedes reemplazar Si no hay unos ojos que te quieran dar su luz la luna está No permitas nunca que a tu alma entre el rencor trata de buscarle a la vida su sabor Ama lo que sea una piedra una flor ama de los bosques y los valles su verdor Ama solamente la palabra del amor Pero ama ¡Gracias! ¡Gracias! El amor no solo está en el hombre y la mujer hay mil cosas bellas que también puedes querer Un jardín de rosas o el brillar de las estrellas es amor Si no hay unos brazos que te quieran dar calor tú con el del sol muy bien los puedes reemplazar Si no hay unos brazos que te quieran dar calor si no hay unos ojos que te quieran dar su luz la luna está No permitas nunca que a tu alma entre el rencor trata de buscarle a la vida su sabor Ama lo que sea una piedra una flor ama de los bosques y los valles su verdor Ama solamente la palabra del amor Pero ama Pero ama Pero ama Ama Yo soy un padre Yo soy un padre El amor Y yo soy un padre